bienvenidos chicos chicos de youtube fue un nuevo video de ser chill vamos a continuar antes de que sea más adelante nos quedan ya poquitos días de pc now así que tengo que platinar esto antes de que se me acaben los días si no mala mía vale a ver necesitamos seguir subiendo la notoriedad tenemos no demasiada pasta y bueno vamos a intentar sacar más pasta también dicho lo cual vamos a ver a esta zona del club nocturno si podemos hacer vamos a intentar robar los datos no sé cuál es la intención si romper nunca se ha habido el objetivo real de esto de robar no sé si tengo que destrozar estos estas cosas estos de aquí no me queda muy claro la verdad casete para mí una buena cinta secreta para mí no tengo más municiado así que tengo que esperar a que se acerque el camioncito aceleramos y reventamos ahora sí todo lo que pillemos vamos a intentar esto también quedan siete munición a ver a salto al banco y pone mmm no sé si eso es muy bueno o malo pero recordad que tenemos que farmear pasta gente tenemos que farmear los nueve mil de pasta así que iremos alternando pues hacer cosas delictivas un poquito de dinero por aquí pues a farmear pasta pues a farmear pasta una moto un poco en la mierda parece ser pero vamos a pegarle un par de típicos aquí alguno de mi enemigo por supuesto también tenemos que meterle a cerdas energéticas creo que no aceleró nada porque tengo la moto un poco en la mierda me parece no tengo ni munición tengo que esperar a ver si consigo a ver si consigo a ver esto fuera vale vale gano yo ganamos easy vale victoria y tengo tengo mucha hambre ya vamos a robar esta piecilla que sobre todo aquí podemos conseguir cerdas energéticas y si en este caso hemos conseguido pasta pero no cerdas no se donde tengo la moto con 21 cerdas voy a seguir poniendo tengo 17 cerdas ahora mismo creo no podemos poner una más aquí aquí no aquí no aquí sí vale tengo 25 cerdas ahora mismo energéticas necesitamos llegar a 30 para el trofeo tener una moto con 30 cerdas es otro trofeo vamos a ir a comer a la derecha este es el taller de reparación esto es para vender no voy a vender cerdas energéticas mmm donde estaba la comida tío cuánto me vendía este no me voy a ver si vomito o no no vomito lo cual es bueno vale vamos a bajar el hambre vale no hago nada daño otros vehículos con pierde a propósito vale vamos a perder a propósito perder a propósito siempre siempre mola no sé si el dinero que cogemos aquí es individual aquí no me va a costar mucho perder a propósito joder me va de culo no me queda munición eh eh se me ha escapado la cinta bueno da igual porque ya el trofeo de la cinta lo tenemos pero si que soy un poco putada que se me escapea una cinta más que nada porque creo que dan cosas buenas como se peta con el agua vamos a ver como que estamos cerca y me dejo perder el último segundo bien no? bien hecho muchacho me gusta wow 700 hora de ingresar pasta al banquito perder a propósito yo creo que es de lo que más dinero da eh da muchísimo dinero vale esto ya se da a los 1600 o de 3 billones de inmunidad de tengo alambre de 75 20% o 9% vale vamos a ingresar no tanto siempre me pierdo con esta ciudad para irme a los sitios lo sé moriré sin sin saber por donde se va a los sitios moriré sin saber por donde se va a los sitios ay muchacho tengo estilo hilo 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 la notoriedad la tenemos eh está ahí subiendo eh queda ya poquito la notoriedad eh dos ratos más y y tenemos la notoriedad ahí a tope de a tope de power bueno vamos a ingresar todo o no? a ver hoy me gustaría llevar a los si vamos a meterlo todo vamos a retirar 6700 tengo eh 6700 hay que llegar a 9000 no consejo de vida no me gustaría llegar pues yo que se hoy a los 7500 7500 o por ahí tener buena pasta en el banco es es bien vamos a ver si tenemos algún traje de aquí tutorial se busca vivo muerto venga vamos a cazar vamos a darle caña no le llego tío no le llego tío ven aquí por machaca que vivo bueno ahora tengo que esperar a tener balas ya he reventado no se si vivo muerto pero reventado que da gracias por la ayuda ciudadano a ti mira otros 300 pavitos pero ahora que tenemos hambre en la moto habría que repararla en una mijilla que echa más humo que que yo que se esto es cero esto también es cero y esto es un 2 ohhh más money in the club espérate que tenemos aquí cierta de energética y se me quedan 3 3 teldillas energéticas daño de la moto 77 reparar 100% y un 110 voy a morrer lo simple no me vengo más arriba tampoco no me voy a enderte nada creo que ahí hambre ¿no? tiene un 95 de hambre si probamos algún frijolillo a ver si me no me acuerdo que hacía cada cosa uy los carrachis me dejan drogui vamos a comprarla este el bocadillo entonces me la juego he potado más hambre ¿no? ya te digo había 2 veces después esto me va a quitar el hambre el pescado de este hombre bueno ahora sí bueno la autoridad la tenemos ahí ahí arriba ¿eh? no vamos a decir que iba a estar está a punto de llegar al al máximo yo creo que un par de carrerillas así vamos a hacer otra carrerita así light y luego en todo caso probamos a hacer algo tipo macabro o malvado y luego Vale, necesito ahora acelerar Cuando veamos el camión Vale, nos estamos acercando ya Estaba acelerando, ¿eh? No sé por qué no... Creo que he perdido Claro, si pierdo me baja la... Por eso nunca llegamos a los top Porque vamos perdiendo más que ganando La autoridad siempre la... La vamos perdiendo un poquillo, tío O sea, habrá que hacer algo perverso Algo... Vamos a robar el banco otra vez Bueno, un quadra kill No sé si lo que influye aquí es Robar el dinero O destrozar Supuestamente los datos y estas cosas Pues no, no tengo mucha idea Ay, no llegamos Yo supongo aquí... Yo ahora estoy más destrozando Que llevándome pasta Voy a hacer un par de pruebas A ver si es más... Destrozar o robar Porque no lo tengo muy claro Como ya punto llega a la meta No sé Aquí hemos destrozado bastante Pues tiene que ser coger dinero Porque no... No me ha hecho nada Ey, celda energética Yo creo que con esto Tendremos la moto ya al tope, ¿no? Sí, sí Yo creo que ya... Tenemos la moto terminada, ¿eh? 31 cerdas, tío Trofeo, por favor Deberían darme el trofeo Tengo 31 cerdas energéticas Eh Vale Hay que intentar impedir Que nos dañe la policía No sé si nos acaba de dar un tiro Pero... Uy ¿Lo he esquivado? Creo que me ha dado un tiro Sí Me ha quitado Me ha quitado la pasta Es que fíjate que tenía la poli Tenía un hambre y un daño de la leche Hostia Pues me ha bajado bastante la notoriedad, ¿eh? Eso ha sido... Muy F Lo que sí que dudo O sea Ponía 30 cerdas, ¿no? O 31 30 cerdas energéticas Con más de... Tengo 31, ¿no? No sé Tengo 31 cerdas energéticas En total Tengo 23 Pero 31 En energía por lo de arriba Y no... Y no me lo cuenta No sé, muy raro La putada es que parece que me han detenido Porque ya no sé lo que no me den un disparo Que creo que me han dado Sino escapar Eso ha sido muy F Pero bueno F Sí, sí, sí. Joder, lo esquivo, tío Es que me manda cojones Y lo he esquivado ¿Cómo cojones he podido esquivar el rollo, tío? Es que no me lo explico a veces Buah, me va a ganar Pero bien ganado Vale, ahora hay que dañarle Vale, le daño y me acelero Pasa que sí, que hemos ganado Pero no me siento Con mucha notoriedad Bastante, bastante F todo A ver Vale, vamos a perder a propósito Que esto siempre da pasta Muchísima pasta además Vale Vale Bueno Hacemos un poquito de De que parece que queremos ganar Ay, que no me queda energía No puedo acelerar No me dejan acelerar hacia... Bueno, ya le dejamos ganar y ya está Como diríamos que perder a propósito Pues ni tan mal Bien hecho, muchacho Y eso son... Es que lo de perder Te da un montón de dinero Pero un montón, tío Es muchísima pasta Venga, otra celda energética A ver si algún día Le da por saltar al trofeo ¿Sabes? Tienen que ser Cerdas energéticas de las simples Porque si no, no me cuadra ni esto Bueno, tenemos un hambre de la leche Y... Y un daño de la leche también Buah, encima tengo los de la filia Alucinógeno Madre mía Voy doblado A ver... Fue un poco si carguen No Moneado de la semana pasada Bueno, bueno Me ha quitado algo de hambre Vamos a volver a dejar dinero En el banco, ¿no? Money in the bank Y luego ya vamos viendo Me parece que también guarde Algo de pasta Bueno, voy a hacer la caza Y luego Y luego ya vamos viendo Vale, no me queda energía Joder Todas las motos corren un cojón y medio Y ya no Estaba en la mierda No llego Si me voy a escapar Bueno, le he dado No sé si ese era El final no era Creo que le he tenido Si Bueno, bueno, bueno Tenemos pastuki La notoriedad Podría estar más alta Pero bueno Mi primer objetivo Son la celda energética Y la pasta En principio Hasta que no tengamos la pasta alta No voy a quitarme Los tres días de protección policial Porque me parece absurdo Eh, que ya tengo todo Tengo 11.000 A ver Si hay que tenerlo encima Sí Viejo Vale, pues lo deposito todo Esto es por llevar encima A los 9.000, ¿no? Sí, hay que llevarlo encima Puesto Perfecto Vamos a intentar equipar Las celdas energéticas De todas formas Vamos a retirar Algo de pasta Para Todo no Porque si me pilla la poli Y me revienta Me va a hacer un roto Pero yo que sé Vamos a dejar solo 10k Que eso vaya ¿Sabes? Revalorizándose Y con el resto de cosas Vamos a ir comprando Comprando pues Todo Reparar moto Hambre Todo Tengo una hambre Bajísima, tío O sea, altísima Cigarrillo Cigarrillo No Nunca equivoquéis Con los cigarrillos Vale Ya tengo un hambre El 22 Que no es que sea Mucho Pero bueno Y vamos a reparar La moto Sobre todo, tío Tengo un daño de 83 Reparo la moto Y me Me hago una Carrerilla Pierda La vamos a liar Nos va a buscar la poli No, ya me llego De milagro, chaval Si la llego a failear Me podría haber pillado la poli Porque creo que failear los robos te sube mucho Que eso lo vamos a provocar Pero ahora mismo no Hostia, pues no me cabe No me cabe más ¿Sabes, bro? Bueno, tendría que ser 31 celdas Pues ya se las he quitado todas Al final Me cago en mi vida Pues al final Lo que voy a hacer Es quitar esto No me vale Por una puta mierda Si te lo digo No me vale De puta mierda Porque si no Me aporta la energía Al final Va que la adquiero Y a las celdas normales Ya empieza a la poner Ah, vale 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 Vale, tengo 29 Me quedan 2 Pero hoy Vale, voy a preparar 110% Ahí está Tengo dinero De sobrísima, ¿eh? Ahora mismo Un hombre de 32 Pero tengo 800 Y pico Vale, una carrera normalilla O Bueno, intentamos liar Por ahí Es que la carrera normal Lo malo Que de perderla Las carreras Lo malo que tiene Es que si pierdo Bajo una utilidad Y mientras que lo de Los Los atracos Y todo este rollo No tengo yo Tan claro Que Que perdamos notoriedad Si algo sale mal Mira, aquí No, iba a decir Aquí no voto Porque iba a robar Iba a failear No, todavía no Vamos a failear Ahí lo pienso A ver Aquí podemos comprar comida, ¿no? Ya vas Bueno, pues voy a dejar Toda la pasta Que me queda En el banco 800 Depositar Si ahora mismo No necesito dinero Pastoreamos, ¿o qué? Venga, abajo No 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 me caiga ya energía... Como corre la moto con todas las cerdas energéticas y reparada, eh. Corre muchísimo, chaval. Voy a hacer un disparo de estos finales, por si le daba a alguien. No sé si ha sido un buen pastoreo, pero el juego es muy exigente, también te digo. Sí, no estuvo tan mal. Esto no me sirve mucho para subir la... Para subir la notoriedad, eh. No me ayuda mucho. Mañana hay una oportunidad, vale. Ahora no, mañana, vale. Vale, pues vamos a dañar otros vehículos lateralmente. A otro vehículo se refiere a... A eso, ¿no? Porque aquí no hay vehículos ni nada. No sé si por otro vehículo se refiere a estas cosas. No tengo ni idea. Esta prueba ha sido hoy perdida. Porque no sé si a eso se refiere por vehículo. No sé si por otro vehículo se refiere a esta prueba. No sé si por otro vehículo se refiere a la forma. Va. Vale. 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 Fue muy fácil. Título dice. Tengo más celdas de 30 y me quedará con mucho una. Tengo algo de hambre, pero... Otra vez la poli, tío, qué pesados. Hasta luego, hasta luego, Lucas. No, me dañe. Hijo de puta. Que lo tengo que dañar yo, pero es que si no me da. Ya me ha dado, eh. Ah, me pillo. Me pillo, ¿no? Joder, no entiendo cómo quitarme a la policía sin que me den, tío. Vea, rechaza a la policía sin que te despares. Es que lo veo imposible, tío. Lo veo imposible sin que me detengan. De esta forma... Joder, yo he vuelto a bajar la puta notibilidad, tío. Eso me toca mucho los huevos, tío. Es que no lo entiendo. No entiendo cómo esquivarlo. Es que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Es muy difícil, tío. Como evitar que te... Bueno, muy difícil. Yo lo veo complicadísimo en un uso. Tío, no lo veo tan fácil. Me he perdido la pasta y eso, tío. Me toca a polladas, tío. Me toca a los huevos. Puta madre. Quería dispararle para que se echara para atrás. Y al final me acaba pillando. Si no le damos kilos, tío, me acaba pillando. Voy a intentar coger toda la pasta posible. Porque si la otra vez ha sido por dinero. Vamos a intentar coger pasta y ya está. La aceleración ya te digo que no sé para qué coño sirve. Tenemos mucha aceleración y no vale para nada. No podemos esquivar a la policía ni nada. Me parece absurdísimo. Vamos. Llego, tío. Joder, y no le damos. Va a estar más complicado lo que yo pensaba. Vale, locura total. Ha quedado menos ya, pero... Ha quedado menos, pero se complica, tío. Porque completar el juego no quiero. No, no he partidado nada. Sobrevivir un mes. No comprar cigarrillos. Esto me queda en la máxima naturalidad. La policía. Y... Y poco más. Es que no me queda más que eso. Y pasar un mes en Marte. Que no sé ni qué meses ya, pero... Es que ya no sé qué hacer. No sé, tengo muy bien. Mucha idea de qué hacer para subir la... La notoriedad. No sé, tío. No sé, tiene que meter nunca más. No sé. T larga. Porque, tengas que meter mirar por encima, Si. OtFP. Ya, 나는 sí. Tщpleiado por encima de mi. T privilegio. Tienes aquí. No sé, tenemos una encaseca. Tengo energía... Bueno, me voy a dejar perder y ya está. Vale, ahora vamos a ganar bastante notoriedad porque voy a perder a propósito esto. Fijaos como tengo una notoriedad que va por... va a estar ahí, ahora vais a ver cómo va a subir al fallar esto. Debería subir bastante. Vale, vamos a subir una miguilla. Vale, tenemos hambre. Vale, otra vez la poli. Stop. No, mierda, no me des. Hijo de puta. Puta madre, asqueroso, tío. Me pegan tiros, tío. Es que siempre me va a acelerar. O sea, no lo entiendo. Es que no entiendo cómo... Es que no consigo entender cómo separármelo. Es que no lo sé. Si le damos, ¿por qué le damos? Si no le doy, ¿por qué no le doy eso? No lo sé. Y estoy... No sé ya cazar, porque es que ese trofeo lo necesito sí o sí. Pero no consigo pensar cómo lo vamos a poder... Es que el de la policía es imposible, tío. Es que el de la policía es que no sé cómo mongo ni lo voy a poder hacer. La policía es como el que estábamos. Es que sí que lo hicimos, no sé qué loorderá. O sea, la policía es como el que estábamos. Fast. Loebamos. 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 No, miroes. Loebamos. 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 Gracias por ver el video. A lo mejor, si tengo la protección de la policía, aunque tenga mucho... Vamos a probar a hacer eso. A cuando tengamos como mucha fama, vamos a probar a comprar la protección. Es que otra cosa no se me ocurre. Vamos a comprar protección. Cuando tenga la notoriedad, como a la mitad, chipón, menos que hemos visto. Los próximos cuatro días. Pero vamos a crear una distracción. Ya no voy a hacer carreras casi. Si ahora mismo lo único que quiero es pasar el mes en Marte y los trofeos de máxima notoriedad y esas cosas. Luego pasarnos el juego. Y no voy a haber comprado cigarrillos. Y esas cosas, ¿no? De todas formas, vamos a estar... No mucho más, ¿eh? Si no, nos salen ya para el próximo día cosas. Vamos a estar como unos... Voy a intentar una vez más. A ganar notoriedad y luego comprar... Como tenemos mucho dinero, vamos a intentar ganar bastante notoriedad. Vamos, bueno, bastante notoriedad. Por lo menos una mijilla, ¿no? Vale, notoriedad. Todavía no estamos a la mitad. ¿Cómo tengo? Joder, tengo un hambre y un daño de la leche, chaval. Hay que comprar cosas. A ver, espérate. ¿Puedo comprarme la pizza? Sí, vale. Lo otro, para quitarme el daño del banco. ¿Qué si vamos a retirar? Hostia, ya tengo 16.000, tú. ¿Cómo come la pasta estando ahí, eh? Muchísimo. Vale, podríamos estar en el Grand Prix, pero no. Porque lo que vamos a hacer es seguir provocando... Vamos a quitar el daño de... Provocando a la poli. Si hubieran motos por ahí, estaría guay. No sabía que había una moto ahí, tío. Vale, quería comprarme protección de la poli, pero... Es que esta me va a subir bastante. Vale. Vamos a hacer otra de estas... Y luego intentar comprar protección de la policía y... E intentar robar alguna moto o algo. Ahora sí que vamos a comprar protección de policía. Ahora sí que no puedo ir muy sobrado. que tengo que dejar ganar. Vale, ya no lo voy a atacar más. Digo, ganame, por Dios, no te choques ni hagas nada raro. Solo me faltaba. Vale, voy a comprar la protección, pero... Pero lo primero, fíjate cómo tengo la esta. Tengo que comprar la protección ya. Tenemos un daño al 100%. Vamos a ir a comprar la protección, pero corriendo. No sé cuánto estaba ahora mismo. Un daño imposible. Puente no. Había otra calle antes, ¿no? Es que no quiero dar mucha vuelta por ahí porque es que al final se lo va a pasar. Me van a quitar el dinero. Es que no me acuerdo cuánta pasta era para... Me van a venir a detener. Ya venís. Es que no puedo llevar la pasta encima, pero es que no lo sé. Es que no sé cuánto vale, pero... ¿Por qué canales? No deben ser canales. A ver, si este es el distrito nocturno. No puede ser. No tengo protección. No. ¿Por qué no hay protección? Me cago en mi vida, tío. ¡Corre! ¡Corre! Me va a pillar ya. Es que es imposible. Bestial. ¿Por qué? Porque no me ha... No me ha cogido, ¿no? O sea, porque no me ha dado ni un tiro. Vale, rechaza a la policía y sí que te disparen. Vale, perfecto. Bueno, por lo menos se ha saltado al trofeo este que me quedaría el de la categoría de Pablo Escobar, básicamente. Eso lo vamos a intentar el próximo día, ¿vale? Porque tenemos ahora mismo, no tenemos ni notoriedad, pero... Para conseguir la notoriedad de Pablo Escobar, el nivel de Pablo Escobar, vamos a tener siempre más o menos encima el dinero necesario para poder pagar la protección cuando estemos a la mitad de lo otro, ¿no? Y siempre... Que ahora no sé por qué está cerrado el de esto, pero bueno, no tengo ni puñetera idea, no sé si es... No sé por qué está cerrado. Sinceramente, no sé si es por qué no tenemos el dinero encima, no lo sé, pero bueno. lo vamos a hacer el próximo día. Sí. El próximo día lo hacemos y ya está. En principio es eso y esperar si o podemos poner más celdas incluso a la moto. En principio vamos a hacer eso, buscar la notoriedad y no sé... Hemos pasado, ya estamos en febrero, pero no sé por qué no me salta el trofeo del mes. Pero bueno, sobrevivir un mes en Marte ya irá saliendo, digo yo también. No sé, lo intentaremos provocar de alguna manera. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, que se lo paséis muy bien. Hasta pronto, chao. Adiós.